Al pasar los años, hemos estado observando muy cerca a Sarado Uchiha, pensando que al igual que su padre y su tío Itachi, tendría un futuro prominente. Sin embargo también, hemos estado observando a Boruto Uzumaki, siempre pensando que esta rivalidad que sus padres tenían, volvería a aparecer en este futuro próximo. Pensando, que siempre que el poder de Boruto Uzumaki se incrementara, el poder de Uchiha Sarada, igual tomaría su parte. Sin embargo en estos momentos las cosas están muy descabelladas, ya que hablar del poder de Sarada, y el poder de Boruto y compararlos en una balanza, es algo sumamente difícil. No difícil porque no sepa diferenciarlo, sino difícil para Sarada, para tratar de alcanzar a Boruto, con este tremendo poder que incluso sobrepasa al del Hokage. Si quieres saber como podría Uchiha Sarada, establecer un nuevo paradigma sobre su fuerza, para tratar de estar al mismo nivel que Boruto, permanece en el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El poder de Uzumaki Boruto Ahora en este justo momento, está muy pero muy por encima de lo que significa Sarada, incluso que del propio Misuki, ya que este poder que ha obtenido gracias a su linaje Otsutsuki, que ahora predomina en un 100% en su cuerpo, incluso está más allá que el poder de su maestro Sasuke, e incluso que el de su propio padre Uzumaki Naruto. La leyenda que vive con el mote de Boruto, la leyenda que vive con el mote del séptimo Hokage. Entonces, ¿Cuál es el futuro que sigue para Uchiha Sarada? ¿Cuál será el poder que esta necesite obtener a la voz de ya, para compararse tan siquiera, a lo que significa Boruto? Pues en el pasado te hablamos del supuesto Mangekyo Sharingan, algo que ella debe de obtener gracias a su linaje, aquel que podría despertarse con algunas habilidades prominentes y especiales, las mismas que quizás en el pasado su padre, o incluso su tío o abuelo pudieron poseer. Entonces, la circunstancia aquí es conocer, que poder despertará para poder igualarse tan siquiera, a lo que significa Boruto, o incluso, cuando esto sucederá. Y he aquí el significado de este video, aquel que tratará de aclararte, esta situación. Muchas veces, te he hablado de lo que creo que será, el poder de Sarada. Asimismo, te he detallado como es que este Mangekyo Sharingan hipotético, podría reforzarse. De igual manera, hace poco te hablé de unas habilidades que creo que esta obtendría, tras ser la legendaria heredera de esta familia. De cualquier manera, te haré un pequeño resumen para decirte, cuando es que esto sucederá. Para dejarte todo esto bien claro, tengo que decirte, que si o si, Sarada, despertará el Mangekyo Sharingan. Y si te preguntas por un Mangekyo Sharingan eterno, eso creo que jamás lo veremos. Si es que sucede, tendrá que tomar los ojos de su padre. Y ahora, este es un tema casi imposible, ya que los ojos de su padre, han sido mutilados. Y tan solo tiene, uno de sus ojos. Entonces, un segundo recurso sería, obtener los ojos de un Shin Uchiha. Y no creo que Naruto, o como esté el mundo ahorita, o incluso la propia Sarada, permita que se le puedan sacar dichos ojos a estos sujetos. Cabiendo solo la posibilidad de que Kabuto, con sus experimentos, al igual que Orochimaru, pueda desarrollar esta tecnología y clonar unos ojos para Sarada. Creo que esto, sería la única manera de obtener, un Mangekyo Sharingan eterno. Sin embargo, aunque las cosas suenen difíciles, no te preocupes. Sarada tiene un plus, un plus bastante interesante que incluso podría subir su poder, mucho más allá que el de su padre. Ya que esa limitante, que siempre se ha dicho que tiene un Uchiha al obtener el Mangekyo Sharingan, sería alejada gracias a una habilidad que su madre, Sakura Haruno, le habría otorgado a través de su enseñanza. Esta habilidad, de la cual te estoy hablando, es la misma que es una de Senju, pasó a Sakura en el pasado. Esta, que es una habilidad hermana del Karma, aquella que se simboliza de la misma manera, donde se aprisiona un chakra y se libera, tras este haber sido guardado por mucho, pero mucho tiempo. Esta habilidad tiene por nombre, Byakugono In, y es obtenida, tras un duro entrenamiento, aquel, que lleva al usuario, a tener una fuerza desorbitante. Además de todo esto, a reconstruir todo el daño, que causan los años en el cuerpo. De igual manera, a poder reconstruir, el daño, que el propio Mangekyo Sharingan le causaría al usuario, ya que al estar activado siempre, curaría sus heridas, y estas heridas se harían en sus ojos tras el uso del Mangekyo, lo que determina que ese desgaste, que naturalmente hubiese tenido Sarada, ya no existirá más, gracias a esta terrible habilidad, que su madre le ha heredado. Es por eso, que al igual que en Boruto, el linaje fue importante, tanto de su padre, por el linaje de Hagoromo, y el de su madre, por el linaje de Hamura, igualmente en Sarada es importante, porque el linaje de Sasuke Uchiha se complementa enteramente, con el linaje de los Haruno. En este caso, con la descendencia de Senju Hashirama, que ha sido pasada de generación en generación, hasta llegar a Sakura. De igual manera, esta pasándosela a su hija Sarada, para fortalecer todo eso, que un Uchiha no puede fortalecer. Digamos que Sarada vendría siendo como una conjunción, con un cuerpo poderoso, al igual que el de un Senju, con grandes cantidades de chakra almacenadas para protegerlo. De igual manera, las habilidades y el linaje interesante de los Uchiha, creando una guerrera sumamente poderosa, teniendo ambos lados dentro de su cuerpo. Pero por si fuera poco, existe una teoría creada por mi, donde auguro que al igual que Itachi Uchiha en el pasado, recibió las armas legendarias en su brazo. De igual manera, Sarada las recibirá, porque recordemos que el escudo Yata y la espada Totsuka, no son cosas que tu encuentras, sino que son armas espirituales que llegan a ti, tras ser elegido para salvar al mundo. Todo esto sucederá tiempo después del Timeskip, no creo que Sarada aparezca ya con esta habilidad, siento que esta, la desarrollará, tras un momento crítico, dentro de este futuro apocalíptico. Y que más que, una posible muerte de su padre, o la desesperación tras perder, al séptimo Hokage. O por qué no, así como en el pasado el amor fue el detonante para despertar el Sharingan, Es posible que el amor, esta vez, al verlo perdido en Boruto, será el detonante para despertar dicha habilidad. Pensando que su vida está en peligro y que en cualquier momento terminará, tras toda la alianza Shinobi, estará en busca de él para destruirlo. Sin más que decir, esto ha sido todo, esperando que dejes tu poderoso like, y compartas este video a un amigo, para que se entere, como es que las cosas podrían ser. He sido Dejarjarjero Namaste, Dios te bendiga.